Calzado Huaki venció 1 por 0 a Pesquera en el 15º torneo Cabellos de Plata. Calzado Huaki en su lucha por ascender en la tabla de posiciones logró vencer a los experimentados de la Pesquera. Un partido bastante disputado con la Pesquera, que nosotros veníamos de un poco regular en el campeonato y con esta ganada tuvimos ya una oportunidad más para ir a clasificar entre los ocho. Un partido bastante disputado contra un gran equipo. El capitán del equipo también celebró el triunfo. El partido fue un partido muy duro porque estábamos jugando con un equipo que es como la Pesquera, que siempre ha sido animador de este campeonato y siempre es equipo primero o segundo, primero o segundo la Pesquera, el que le ganamos hoy. Entonces entramos concentrados y metidos en el partido, sin necesidad de ir a hacer un juego brusco ni mucho menos, lo jugamos de todo a todo y le hicimos el gol y con nosotros le pudimos ganar el partido. 1 a 0 que les permite ascender a la posición 10. Ahí empatamos al equipo, a la Pesquera, que ha sido uno de los campeones de los torreos. Hemos llegado y ya los adelantamos un poco, de un puesto de 15 subimos al puesto 10, que esa es una gran ventaja para nosotros, para los partidos que tenemos más adelante. Esta fue la décima fecha de la versión número 15 del torneo Cabellos de Plata, en la que el equipo Calzado Guaqui espera seguir sumando puntos. Les agradezco mucho al canal CNC que esté apoyando el deporte en Tuluá y especialmente a nosotros ya los de 50 para arriba. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!